Mami, vamos a traer un norteño en la fiesta de mi abuela. No, asco no. Ni piensen en eso. Nana, un norteño. No, asco no, 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 ni piensas el taco con el norteño. A mí no me gustan esos. Nana. La banda, la banda, la banda, esta sí quiero yo, la banda. ¿Ves? Esos norteños culeros, no, hombre, no, hombre, no, 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 no. ¿Qué le voy a decir? Mígale, no. Es cierto que te gustan los norteños. Ay, sí. Métetelas por el culo, le voy a decir. Todos los norteños que se atraviesen. Tampen, pero chiste Karen. Karen, ¿qué dices? ¿Qué dices? A mí no me van a decirte a gozar. Música Bonito, mi guanajuato. Música Súper, mi guanajuato. Música Ahí se apuesta la vida. Música Música Ahí viene el gas, el gas No mamá, aún tenemos gas Ya viene el gas, el gas No, no es necesario, no se nos ha terminado Se me salió Oh, ya Loli No, 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 no When stealing your neighbor's fruit goes wrong Watch till end Ok, go ahead, go ahead Oh my god Oh my god